bienvenidos a pintando coches alberto hoy vamos a ver dónde encontrar el código de color de los coches lo primero que os voy a enseñar es la agrupación de las marcas de coche porque una misma agrupación coloca el código de color en el mismo lugar de todas sus marcas ahora os voy a enseñar las marcas principales y dónde se encuentra el código de color en el grupo renault lo encontraremos en un pilar de la puerta y el código viene precedido de unas dos letras en este caso vienen precedidos de las letras de y el código sería cna aquí os dejo la nomenclatura para que sepáis que es la t y e y las demás letras con las que puede venir el código de color los nissan que están dentro del grupo renault no vienen igual en los gracia o el océano tiene de otra manera pero igualmente es fácil de encontrar buscamos la pegatina en los pilares de la puerta y donde pone color a continuación vienen tres letras que serían el código de color y sería q a b ahora pasamos al grupo ps a que engloba a los periodos ya los filtro en en estas marcas podemos encontrar el código de color en los pilares de las puertas delanteras o en los pilares de las puertas traseras depende de lo moderno que sea el color y el código sería k tv de en algunas máquinas solamente metiendo las tres pilas las tres primeras letras k tv nos daría el color y en otras tendremos que meter el código completo k tv de para poder encontrar el código también algunos códigos del grupo ps a más antiguos podemos encontrarlos en los en las torretas de los amortiguadores como es en este caso de este 407 antiguo el código de color sería k m p t es así tanto en este periodo como en algunos filtro en pero ya más antiguos los modernos ya vienen con la con la pegatina en los pilares delanteros o en los torseros ahora pasamos al grupo de chris le que engloba mercedes-benz el mar y otras marcas el código de color de estas marcas también lo solemos encontrar en los pilares de las puertas y el código viene precedido de una c que en este caso sería el 650 cuando el código de color se mete en la máquina se mete sin la c sería 650 a secas en este otro modelo de mercedes vais a ver como nos viene la c venga la c o no siempre son los tres números que nos vienen en la etiqueta en este caso el código de color sería el 197 en otros modelos de mercedes más antiguos podemos encontrar el código de color grabado en una chapa en el motor en este caso el código de color sería el 147 este tipo de chapa lo podéis encontrar en el frente del motor o en los laterales en esta ocupación también nos podemos encontrar marcas como mitsubishi que nos trae el código de color en el capó delantero el color no es difícil de encontrar y te especifican claramente cuál es el código de color que en este caso sería el 17 normalmente la mayoría de los colores se encuentran en los pilares o en la parte delantera del motor ahora pasamos al grupo para que engloba audi volvagen sead y skoda entre otros la mayoría de los códigos de este grupo lo vas a encontrar en la parte del maletero debajo de la alfombrilla pegado en una pegatina y el código lo vas a encontrar como dos letras un número y una letra en este caso el código de color sería el lp3g para coger bien el color de esta agrupación suele se suelen coger las tres últimas letras del código aunque hay algunas máquinas que tienes que meter el código completo por ejemplo si en este código el código es la 7t cogeríamos a 7t que sería el código sin la l aunque máquinas que tienes que coger el código completo la 7t pero metiendo a 7t ya nos daría el código de color ahora pasamos a la agrupación de general motors en estas marcas el código de color lo encontraremos en una chapita negra que viene en los pilares de las puertas o en el hueco de motor el código suele venir precedido de una zeta y sería el 158 en la máquina se mete sólo el 158 sin la zeta ahora pasamos a ford en esta marca el código de color lo encontraremos en los pilares o en el hueco de motor del coche el código de color lo encontraremos en el segundo recuadro de la izquierda en este caso sería el t6 y la t sería el código de color y el 6 el año de fabricación y por último tenemos la agrupación fiat donde encontraremos el código de color en el capó delantero o en el capó trasero en una chapita plateada donde no se especificará fácilmente donde se encuentra el color en este caso el color será el 554 barra b y se incluirá en la máquina completamente como lo veis con la barra y con la b suscríbete si quieres pregunta y aprende hasta la próxima amigos